Hola amigos, y a los que no sean mis amigos también, xd. No se sientan perseguidos por mi. Bueno empecemos, después de esa introducción super bien hecha, por cierto les recuerdo que es mi segundo video esta vez dando una pequeña información para el canal. Por favor sigan siendo conscientes de que estoy recién comenzando pero he cambiado mi mierda de computadora por una mucho mejor, desde ahora ocuparé el programa de edición Final Cut que se puede decir que es más profesional, solo algunos lo conocen, de hecho yo no lo conocía pero me lo regalaron con la computadora así que lo aprenderé a usar. Ahí podré hacer mejores efectos, mejor definición, logos, sobre todo introducciones y muchas cosas nuevas. Les pido que vean los videos, espero que vayan mejorando. También conseguí una capturadora que me llegara en poco tiempo para poner gameplays. Les mostraré videos e información más detallada sobre lo que quieran saber sobre juegos, también veré si puedo poner algunos videos extras como fallos, si es que quieren algún tutorial me lo dicen. Trataré de hacerlos. Haré algunos videos de distintos temas, no solo juegos. Ahí ustedes ven si alguno les interesa, por favor sigan en contacto con el canal porque trataré de subir varios videos, dos por semana, todo depende de cómo me vaya con la computadora. Ay por cierto este video fue hecho con el movie maker que dije en mi anterior video, quizás más adelante lo haga con el programa nuevo. Adiós muchas gracias por ver.